Durante un minuto y medio no puedes decir ni si ni no, ¿vale? La ya cagará la primera No, no, no Ya verá ¿Cómo te llamas? Dana ¿Tienes una hermana que se llama Andrea? Exactamente, una hermana... Tengo otra cosa ¿Un hermano? ¿Qué pasa, Dana? Que no sé ahora qué decir No sé qué decir ¿En serio? ¡Noooo! ¡Ya, tan rápido! Nada, no sirvo para esto Nada, choca, toca Me has dicho que te llamas Rocío ¿Cuántos años tienes? 17 ¿17? Claro Muy bien ¿Cuándo naciste? El 18 de abril de 2006 ¿De mayo? Abril Junio Abril Ah, vale, abril Vale ¿Qué cenaste ayer? Un potingo muy raro Es que eran patatas con queso y un perrito caliente Pero está poniendo difícil, Rocío Ya ¿Cuántos hermanos tienes? Una ¿Una? Claro ¿Cuántos años tienes? 13 Creo ¿Tienes 13? Por supuesto Está haciendo súper bien Ya quedará poco tiempo ¿Crees que ibas a ganar? Está claro que sí ¡No! 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 Pero lo has hecho súper bien Estaba yo ya nervioso Digo No me voy a dar pizza por las demás ¿Cuándo empieza? Ahora, 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 ahora Primero hablamos un poquito Te la lío, te relajo Y luego ya te la cuelo ¿Qué haces, Darío? ¿Estudias, trabajas? Estoy estudiando... Segundo bachiller Como tus amigas Como tus amigas Correcto ¿Alguna es tu pareja? Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué putadón! ¿Cómo te llamas? Claudia ¿Claudia? Ros Muy bien, Claudia ¿Cuántos años tienes, Claudia? 17 ¿Estudias, trabajas? Hago segundo de bachiller Ah, claro Que me has dicho antes Que no te gustaba nada No No, muy bien ¡Ay! ¡I'm a body girl In the body world! ¡Ay, no! ¡Joder, tío! ¡Claudia! ¡No lo he dicho! A mí se me olvidan las cosas Ragachi, acordaos de suscribiros Porque el 98,5% de las personas Que ven nuestros vídeos No están suscritas ¡Graci, mile! Y ahora un poquito de ASMR de regalo ¿Cómo te llamas? Pablo ¿Me has dicho? Pablo ¿Pablo? Pablo ¿Estás asustado? ¿Qué va? ¿Por qué? Oye, yo creo que al final Es un juego de calle Está normal Era por el ruido del coche Que ha hecho mucho ruido Ah, no, no No, voy a hablar ¡No! ¡No! Venga... Pablo, me cago en la a**, Pablo Tenemos que cenar Lo siento, Pablo Pablo, como he joven Tengo nervios de acero No me puedo poner nervioso Tiene nervios a cero Uy, 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 uy Ha jugado a Cristian, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Cristian? 17 Para 18 Dentro de nada En un mes ¿En un mes? Me ha dicho que le pongo en el marketing Lo suelo practicar bastante Tipo, estoy en un En un cursillo que estoy haciendo con Una administradora que está enseñando y tal ¿Se te da bien? Bastante ¿Qué cena hasta ayer? Me ha pillado No cené No, no cené Me cago en la **** Me ha jodido Me ha jodido ¿Cómo te llamas? Pablo Venga, Pablo, empezamos ya ¿Estás preparado? Sí ¡Muy bien, Pablo! Ha sido mi récord, Pablo Vale, siguiente ¿Cómo te llamas? Gabriel Gabriel, te vas a tener las preguntas preparadas, ¿eh? Por supuesto Estás con por supuesto, afirmativo, negativo, incorrecto Positivo Muy bien ¿Cuándo naciste? El 23 de marzo ¿De mayo? No, de marzo ¡Aaah! ¿Cómo te llamas? Isabel ¿Isabel, cuántos años tienes? 23 ¿23? Sí ¡Muy bien, Isabel! ¿Qué es lo que me quedo? ¿Sabes con qué me quedo? Con que tienes cara de muy buena persona No la huele, Isabel ¡Oh, muy bien! Isabel, háganme ya La chemile ¿Cuántos años tienes, Natalia? 16 ¿Qué estudias o trabajas? La ESO ¿Estás en la ESO? Sí Muy bien, Natalia Acabas de perder ¡NATALIA! ¡Que voy a llorar! ¡NATALIA! ¡Que voy a llorar! ¡NATALIA! ¡Estoy muriendo de hambre! Natalia, ha estado media hora esperando para jugar y ha durado 10 segundos Natalia. Venga Natalia, te voy a dar otra oportunidad. ¡Vale, bien! ¿Qué estás haciendo? La ESO. ¿La ESO? Estás en cuarto. Es que he repetido. No pasa nada. Es que no estudio. No, no pasa nada. Es porque te gustaba mucho y entonces has querido. ¡No! Es que estoy nerviosa, tío. Ótame, por favor. Venga, Natalia. 3, 2, 1. Empezamos minutos y medio. ¿Estás de acuerdo? ¡Vale! ¡Claro! ¡NATALIA! 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 Te voy a dar un trocito, ¿sabes por qué? ¿Por qué me he cogido yo para mí? Siempre otra. Somos todos del único grupo. Es verdad. Del grupo de Natalia. ¡Esta es mi hermana! ¡Es mi hermana, tío! Y me han dado una pinta por Natalia. Me da un trocito de mi cena. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien.